Mario Moreno del Moral se siente muy aliviado, no solo porque la denuncia en contra de su mamá, Abril del Moral no procedió, sino también porque sus hermanos, tanto Marisa como Gabriel, ya se va recuperando exitosamente de las adicciones. Y esto nos cuenta él. A principios del mes de agosto, a través de un comunicado, Tita Marvés dio a conocer que supuestamente Abril del Moral había profanado la tumba de Cantinflas, situación por la que procedería legalmente en contra de Abril. Sin embargo, Mario, hijo de la empresaria, asegura que tanto él como su familia están tranquilos por la situación. Nunca hubo notificación, yo creo que nunca procedió la denuncia, porque nunca hubo nada negativo. Siempre actuamos de buena forma, de buena manera. Entonces, como siempre hemos dicho, no tenemos miedo ni a las declaraciones que dé la señora, ni a lo que pueda decir, porque, pues, mira, ya ha pasado tiempo, no ha pasado nada. Nosotros queríamos arreglar y que se viera bien, no nada más para ese fin de semana, sino que no nos dejó ni siquiera terminar lo que habíamos empezado. Elito de Cantinflas desconoce el paradero de las misas tanto de su abuelo como de su familia. Por lo que tengo entendido, siguen en el mausoleo, porque, digo, no es así de fácil como que los pudo haber sacado y esperemos que sigan ahí, ¿no? Que no lo haya hecho escondidas y que se dé la sorpresa que a que ahí ya no están. Mario asegura que aún sigue en pie el hecho de llegar a un acuerdo con la heredera de Cantinflas World. Lo mejor sería un diálogo frente a frente, ¿no? Un diálogo cordial, arreglar los problemas, las diferencias. Creo que eso, en todos los casos, siempre es lo mejor. Seguimos firmes. Si se quiere dialogar, que se dialogue abierto. Luego de que Sinaloa fuera declarado como zona de desastre, Mario compartió cómo se encuentran sus hermanos, Gabriel y Marisa, quienes están en la clínica de rehabilitación de Julio César Chávez, en dicho estado. Bien, están bien. Por lo que tengo entendido, no fue afectada donde está la clínica, entonces están bien. Y pues hemos estado, por nuestra parte, mandando ayuda a través del patronato de mi mamá. Entonces, pues esperemos que estén muy bien por allá todos. Gabriel ya está por cumplir un año en la clínica y pues muy felices, van muy bien. Gabriel ya está estudiando, entonces nos da muchísimo gusto. Y pues ya esperando que salgan y que estemos juntos. Pues ojalá salgan, estén juntos. Todo está muy bien. Excepto que Tita Marves no quiere hablar con ellos. Pues no. Y Tita Marves no va a negociar con ellos. Es por ahí la duda que queda, porque él dice que están dispuestos al diálogo, pero Tita, pues no creo que va a dialogar mucho con ellos. Y Tita no dialogaba cuando estabas el marido vivo. Exactamente. Y mira, lastimosamente... Ahora que se quedó con el emporio, mucho menos. Claro. Y mira, lastimosamente, Papelito habla. Lo hemos dicho, los sentimientos son importantes, pero cuando alguien tiene un documento avalado por la ley, bueno, pues él gana. Ahora, ¿otra historia? A ver, Mario Arturo Moreno Ivanova en sus cinco sentidos y en uso de sus facultades decidió que todas las cosas eran de Tita Marves. De Tita que ella lo iba a manejar. Y ellos, o sea, y también para ser claros, también ellos se han manchado con Tita Marves y ahora que ven que no tienen para dónde moverse, entonces, ay, Tito, ahora sí queremos hablar contigo, pues ahora Tita no quiere hablar con ustedes. Tita Marves, también lo dijimos anteriormente, maneja la marca desde hace muchos años, todavía cuando su esposo, por supuesto, estaba vivo, pero bueno, les deseamos lo mejor y que se arregue por procesos legales.